Se llama, allá en el puente del anadón de Morales, se llama Mario Portillo En el rancho del Álamo, cerca de Badirapuato Hay un pequeño pantillón, a las orillas del río Donde descansan los restos, dentro de Mario Portillo A ese pantillón de seguido, muy triste, se ve llegar A una muchacha de negro, que Fluris le va a llevar Y yo al pie de su tumba, sin poderse consolar Dizan que le salieron, él y su novia querida Venían de compra las donas, muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida El joven perrito de los semitas se llama Ese muy niño quedó sin padre, porque un cobarde Se lo mató, eso dice Desde muy niño quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpiar vidrios allá en su tierra Y como juro sobresalió Mil cosas malas hizo en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos del mal camino rescató A los veinte años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos Y después kilos y hasta de a cien A ver compadito, otro de los emas se llama ¿Cómo duele ser pobre, eso dice? Cada quien tiene lo que merece La frase parece hecha para mí No, nunca quise ponerme a tu locura Es una locura Verde y comprendí De tu casa, tuya sin castillo El héroe subrío son tu religión No, nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta si no hay posición Desde niño siempre he trabajado Lo sorprendido quizá Y pues no Y si mucho o poco he logrado Es que no he quitado el dedo del renglón En ti te cansó la pobreza La pura tristeza, el castillo Volvió Yo me quedo donde me dejaste Aquí me encontraste y aquí soy feliz Cómo duele Que se escucha un grito borracho Ser y pobre Y luché contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres oro, pero del corriente Se llamó Tú eres oro, pero del corriente se llamó